Me vieron colgando fuera de mi ventana en un haz de luz. Hubo 23 testigos. Pensé que era una película. Efectos especiales. No sé por qué lo ocultan al público, pero no estamos solos. Sería el mayor caso de abducción jamás visto. ¿Había evidencia de que esto realmente ocurrió? Me mudé a Manhattan para filmar sobre abducciones con Bud Hopkins. Un fenómeno extraordinario exige una investigación extraordinaria. Bud creía que era muy creíble y el público la adoraba. ¿La gente te dice que estás loco al oír esto? Te digo, Jay, ojalá fuera psicótico. Al menos eso tiene tratamiento. Linda simplemente dice la verdad. Es así de simple. Estaba engañando a Bud. ¿Cómo pudo decir lo que dijo? Después de lo que mi familia y yo vivimos. ¿Qué quieres de mí? Uno, vamos a terminar con todo esto. Dos, retrocediendo ahora. No te estás muriendo. Hay que ser sociópata o genio para armar semejante engaño. Me empezó a parecer casi demasiado perfecto. Con el tiempo me volví paranoico. Y no solo por los aliens. Me llamó. Es alucinante. ¿Cómo podría Linda orquestar semejante engaño si lo es? ¿Cómo sabemos que es real? No es fácil de creer. Seamos honestos. Pero estos aliens, si te quieren, te van a atentar. Seguiré haciendo preguntas, Linda. Y no voy a parar. Adelante.